Liliana Guadalupe Marroquín, o Lupita como la llamaba su familia, era una niña alegre y llena de vida que dedicaba sus días a ayudar a sus padres en el negocio familiar de dulces en Chiapas, México. Con solo 12 años, recorrió las calles de Tuxtla Gutiérrez como cada fin de semana, pero esta vez no volvió a la casa. Lo que parecía una jornada habitual se convirtió en una búsqueda desesperada por su paradero, mientras su familia y toda la comunidad aguardaban en medio de la incertidumbre. Nadie podía imaginar que el camino de Lupita tomaría un giro oscuro y que detrás de su ausencia se revelaría una tragedia que estremecería a todo el país. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Lupita Guadalupe Marroquín Liliana Guadalupe Marroquín Marroquín, a quien todos llamaban Lupita, nació el 22 de junio de 2012 en Berrio Zabal, Chiapas, México. Provenía de una familia de comerciantes informales, quienes desde hace generaciones se han dedicado a la venta de plantas y dulces artesanales. En el barrio de San Marcos, Lupita creció rodeada de gente sencilla, de clase trabajadora, que todo lo conseguía con mucho esfuerzo. Así, desde muy pequeña, entendió que era importante ofrecer su apoyo al negocio familiar, junto a su madre, Rosa María Marroquín, su padre, Orzoe Marroquín, y sus hermanas, quienes vendían dulces regionales en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Desde pequeña, Lupita viajaba con Rosa María a vender dulces y a la par, asistía a la escuela primaria. Sin embargo, a los 10 años, cuando estaba en cuarto grado, dejó la escuela por un problema de lenguaje que le causaba mucha vergüenza. Pese a ello, su alegría y determinación nunca disminuyeron. Junto a sus hermanas, siempre salía con la mejor actitud a vender los productos caseros familiares que les permitían tener un sustento. En 2022, la salud de Rosa María comenzó a deteriorarse debido a una fuerte crisis de hipertensión, y a eso se sumó la diabetes. En esas condiciones, se vio impedida de acompañar a sus hijas en las ventas. Así, Lupita y su hermana, Montserrat, asumieron solas la responsabilidad. La mañana del sábado 19 de octubre de 2024, ambas tomaron el autobús que recorría los 24 kilómetros desde Berrio Zaval hacia Tuxtla Gutiérrez, admirando las mismas calles y rutas que conocían desde niñas. Lupita llevaba una canasta de dulces variados y se dividió el recorrido con Montserrat. Sin que ninguna de ellas lo supiera, este día sus vidas cambiarían para siempre. Pasaron las horas y cuando llegó el momento de encontrarse, Montserrat esperó a su hermana menor en un local de venta de tacos cercano a la parada del transporte colectivo para irse de vuelta juntas a la casa. Sin embargo, Lupita nunca apareció. Ante su ausencia, Montserrat comenzó a preguntar a los vecinos y comerciantes de la zona, pero nadie tenía idea de cuál era su paradero. Tras informar sobre la extraña ausencia a sus familiares, entre todos comenzaron a buscarla. Temiendo que le hubiese ocurrido algo, la buscaron en todos los hospitales sin ningún éxito. Nadie sabía nada de Lupita. Al anochecer del sábado, temiendo lo peor, su familia denunció su desaparición en la Fiscalía de Chiapas y la madrugada del domingo se activó la alerta AMBER, un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos implementado en varios países desde 1996. El objetivo de esta alerta era dar con ella lo más pronto posible. Fue descrita en el informe de persona desaparecida como una niña con cabello castaño oscuro, ojos café claro y una estatura de 1,40 metros. Ese reporte de la alerta AMBER no quedó solo en manos de las autoridades, sino que fue publicado en redes sociales el mismo día que fue denunciada su desaparición. Iris Marroquín, su tía, fue la que se hizo cargo de la difusión en diferentes plataformas solicitando apoyo a los internautas y ayuda para localizar a la niña. Además de notificar a las autoridades, los familiares de Lupita recorrieron el camino que la menor había seguido el día de su desaparición, pues conocían su ruta y por dónde caminaba cuando iba a vender. Lupita era muy querida por la gente de la comunidad que la había visto durante toda su infancia recorrer las mismas calles vendiendo. Así, los vecinos no dudaron en ayudar a los familiares y en más de una casa, cuando los parientes de la niña preguntaban si habían visto pasar a Lupita, les mostraban los videos de las cámaras de seguridad. En varios de los videos se veía a la niña y aunque eso permitía reconstruir sus pasos, lo más significativo era detectar en qué punto se perdía de vista. Posteriormente, llegaron al punto donde aparentemente se le había perdido el rastro y se dieron cuenta de que había una cámara que podría mostrarles qué había pasado con Lupita. Sin embargo, las personas que vivían en ese lugar no quisieron darles las imágenes. Concretamente, fue Víctor José Carrera Mayor el vecino que se mostró reacio a cooperar. El hombre vivía con sus abuelos justo en la calle donde, misteriosamente, a Lupita no se le vio más. Su actitud tan diferente a la del resto de los habitantes despertó las sospechas de la familia. Víctor nació a finales de los años 70 en Parral, Chihuahua, Pero su infancia transcurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde se trasladó junto a su familia cuando era aún un niño. Su hogar estaba compuesto por sus padres, sus abuelos y su hermana menor, llamada Isadora. Quienes lo conocieron desde su infancia señalaron que siempre fue un niño diferente al resto, ya que tenía un temperamento difícil, por decirlo menos, y una personalidad reservada, que casi rayaba en lo inaccesible. Era como si nadie pudiera indagar acerca de sus pensamientos. Todos esos rasgos se acentuaron con el paso de los años y su temperamento hizo que fuera una persona que infundía temor. De hecho, los vecinos y familiares que se atrevieron a dar esa descripción pidieron que se mantuvieran sus identidades en reserva. Según la información que ha trascendido, pero que las autoridades no han confirmado, en su adolescencia, Víctor, supuestamente, le quitó la vida a una hermana de apenas 10 años, aparentemente motivado por los celos. Se dijo que, por ser él un adolescente en ese momento, fue internado un tiempo en el centro de menores Villa Crisol, del cual fue liberado después de cumplir con su sentencia. Lo que ha salido a relucir en las redes sociales acerca de Víctor, indica que formó parte de una banda juvenil que se dedicaba al asalto a mano armada de comercios en el centro de Tuxtla Gutiérrez. A principios de los 90, y con un pasado marcado por la violencia, decidió buscar nuevos horizontes y se mudó a Italia y luego a Inglaterra, donde estudió para convertirse en chef. De acuerdo con un trabajo exclusivo publicado por el diario El Impacto, en Inglaterra, fue arrestado y cumplió un tiempo en prisión por un presunto caso de agresión sexual, aunque no se conoció con exactitud la duración de su condena. Tras regresar a México, intentó establecerse como repostero. En 2016, comenzó a vender sus productos en distintos negocios de la ciudad y al mismo tiempo se hizo conocido por su afición a correr. Se le veía participar en maratones y triatlones, además de dominar varios estilos de artes marciales. En ese momento, era un hombre de complexión atlética. Su estancia en Europa le había dado otras habilidades, ya que hablaba al menos tres idiomas, tenía conocimientos avanzados de repostería y una resistencia física destacada. Sin embargo, estas cualidades contrastaban con un temperamento antisocial, violento y arrogante, que sus vecinos describieron con mucho recelo. Víctor era conocido por sus arranques de agresividad, lo que lo mantenían en un constante aislamiento. Se sabe que en algún momento, también tuvo un negocio de carnicería que atendía en compañía de una mujer, quien se cree era su pareja, pero así como llegó a su vida, desapareció y no se le volvió a ver. Para 2024, Víctor tenía 47 años y vivía en la casa de sus abuelos, mientras sus padres, jubilados de la Secretaría de Salud Estatal, estaban retirados. Los medios han destacado que, a pesar de sus intentos de llevar una vida estable en apariencia, presuntamente su conducta problemática y su pasado oscuro lo mantuvieron alejado de una verdadera integración en su comunidad. Debido a estos rumores, los familiares de Lupita durmieron dos días frente a la casa para vigilar el domicilio, pues sospechaban que estaban implicados en la desaparición de la niña. Esa vigilancia voluntaria la hicieron mientras estaban a la espera de que la policía obtuviera una orden judicial para poder allanar la vivienda. Mientras tanto, otros vecinos de la zona se solidarizaron con la familia y les brindaron alimentos, agua y acceso al baño. El lunes 21 de octubre, Víctor salió de su domicilio, cerca de donde se encontraban los familiares de Lupita, para tirar una colchoneta, trapeadores y cubetas. Paradójicamente, en ese momento, los familiares no lo vieron como algo sospechoso ni consideraron que se podría estar deshaciendo de posibles evidencias. El 22 de octubre, cuando las autoridades lograron acceder a las imágenes que los ocupantes de la residencia no quisieron entregar de forma voluntaria, lograron ver que Lupita, de 12 años, entró en esa calle, pero no salió. Gracias a esto, la Fiscalía pudo obtener una orden de cateo. Finalmente, el miércoles 23 de octubre, ingresaron al domicilio, donde vivía Víctor junto a sus abuelos, quienes abandonaron la casa durante las labores de búsqueda. Tras unas horas de rastreo intenso en la vivienda, los oficiales de la ley hallaron un cuerpo semi-enterrado en el patio. Posteriormente, con ayuda de la familia Marroquín, pudieron corroborar que sí se trataba de Lupita. Se identificó a Víctor como el presunto perpetrador, pero el hombre se había dado a la fuga antes de la intervención de la policía en su hogar. Tras la identificación, la Fiscalía envió el cuerpo sin vida al servicio médico forense para que realizaran la autopsia de rigor y así confirmar la causa de su fallecimiento. Los resultados de la pericia confirmaron que su intimidad había sido vulnerada y que luego de eso le arrebataron la vida mediante un corte con un objeto filoso en la garganta. Destrozada, su tía Iris habló con medios de comunicación mientras esperaban la entrega del cuerpo de Lupita y expresó su dolor por la pérdida de una vida inocente. La madrugada del jueves 24 de octubre de 2024, Lupita volvió a su hogar para ser despedida por sus seres queridos. Su feretro fue colocado frente a un altar rodeado de flores. Frente a este, su madre, su hermana y su tía pidieron justicia, exigiendo que detuvieran al responsable y deseando que lo que ocurrió con la chica vendedora de dulces no sucediera con nadie más en Chiapas. A las 2.40 de la tarde del jueves, cientos de personas se reunieron en el Panteón Municipal de Berrio Zaval para acompañar a la familia de Lupita, quienes entre gritos y lágrimas le pedían perdón y exigían detener a su atacante. Una de las características de este caso ha sido la poca confianza de la ciudadanía en la información oficial y a falta de datos, los rumores han estado a la orden del día. Se llegó a decir que presuntamente en el patio donde estaba el cuerpo de Lupita había al menos dos osamentas más. Sin embargo, la policía no ha confirmado tal información. De cualquier manera, la búsqueda del presunto atacante de Lupita se intensificó y la fiscalía ofreció una recompensa de 500.000 pesos equivalentes a 25.000 dólares americanos por información que condujera a su captura. La noticia del fallecimiento de Lupita impactó a la comunidad, generando indignación y movilización en redes sociales. Gracias a la intensidad con la cual se buscaba al hombre, el jueves, Víctor fue ubicado en un barrio cercano pero logró evadir la captura. Posteriormente, se dio a conocer que su último rastro quedó registrado en el club residencial La Vista, donde el domingo 27 de octubre, agentes inmobiliarios que pretendían mostrar la vivienda modelo a unos posibles compradores encontraron un cuerpo sin vida en el segundo piso de la casa. El cadáver fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley y estando allí, se hizo la identificación del hombre fallecido como Víctor, según indicó su expareja, quien se encargó de hacer el reconocimiento oficial de la identidad. Pronto a la Fiscalía confirmó los hechos ante los medios de comunicación. Sin embargo, los habitantes de Tuxtla Gutiérrez se mostraron incrédulos y en redes sociales exigieron que se mostrara el cuerpo y que se brindaran pruebas contundentes de que se trataba de Víctor. Muchas personas pusieron en duda la veracidad del hallazgo por sus rasgos físicos aparentemente diferentes y otras creían que algunos funcionarios podrían estar encubriéndolo. La información más reciente relacionada con este caso ocurrió el lunes 28 de octubre, cuando familiares y amigos de Lupita, acompañados por colectivos feministas, marcharon y protestaron afuera de la Fiscalía General del Estado. Allí hicieron un pedido de justicia y que se den a conocer los resultados de la necropsia de ley, donde se verifique que se trata del verdadero causante de la defunción de la niña, antes de cerrar el caso. Con su fallecimiento, se cerró un capítulo oscuro, pero los habitantes de Tuxtla siguen exigiendo justicia por Lupita y el esclarecimiento de todos los detalles alrededor de su crimen, que fue calificado por las autoridades como un feminicidio. La historia de Lupita y su familia es un grito de dolor y un llamado urgente a cuestionar el sistema que una y otra vez falla en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La defunción del presunto autor de los hechos, Víctor José Carrera Mayor, ha sido calificada por voceras de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos como un hecho cobarde con el cual evadió a la justicia y le robó a la familia de Lupita la oportunidad de confrontarlo y exigir explicaciones. El caso de Lupita es más que una tragedia personal, es un reflejo de la desprotección que enfrentan miles de mujeres y niñas. Su recuerdo vive en la lucha de sus seres queridos y en la solidaridad de una comunidad que se niega a aceptar el silencio o la indiferencia como respuestas. Su historia expone una herida social abierta que demanda una justicia, que no debería llegar cuando ya es demasiado tarde, sino desde el primer momento en que una vida está en riesgo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. hasta pronto.